Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Lo vemos con Gaby y mis chicas. Muy buenos días, feliz, feliz día. Bueno, el día de hoy nos encontramos por aquí nuevamente para compartirles más ofertas para la tienda de CVS. Recuerden que las ofertas en la tienda de CVS, déjenme les voy a decir, cuando comenzaron, para que ustedes vean, obviamente el día 17 de julio, van a estar terminando el día 23 de julio, así que tenemos algunas buenísimas ofertas que realiza. Y la que nos vamos a estar llevando el día de hoy por aquí va a ser la oferta de gastos 30, nos regresan 10 dólares en ECRO, límite de la compra es de una, ¿ok? Cuando les digo límite de la compra es de una, quiere decir que solamente la puedes hacer realizar una vez por cuenta en esa semana. Del 17 al 23 solamente una vez la puedes realizar, si lo quieres utilizar más veces no va a funcionar, ¿ok? Así que ya tendrías que utilizar otra cuenta para que se te pueda estar funcionando tu compra. Recuerda que te hago yo la invitación también a que si eres nuevo por acá, te suscribas que es completamente gratis y no te vas a arrepentir. Así que bueno, pues vámonos por aquí por los primeros productos que vamos a estar agregando en esta oferta. Como puedes ver, califica papel bounty, califica también de hecho pañales. Aquí ustedes deciden qué se quieren llevar. Entonces aquí nos vamos a estar llevando unas servilletas de el Bounty con el precio de 14 dólares y 99 centavos, ¿ok? Perdón. Bounty. Aquí estamos primero para llevarnos el shampoo. Las Bounty no están en esta línea. Les digo que luego se me va la chiva al monte. Entonces nos vamos a llevar productos de el Herbal Essence, ¿ok? Nos vamos a estar llevando en esta ocasión. Nos vamos a llevar estos aceititos para que ustedes vean. Estos también están entrando en la promoción. Tienen un precio de 2 por 12 y para que vean que también aplican en el Cleucho, ¿ok? Así que bueno, llevamos nuestros primeros productos, 12 dólares, ¿ok? Vámonos por los siguientes productos que vamos a estar agregando. Y bueno, miren, de hecho aquí ustedes pudieron agregar también, como pueden ver, los Head & Chonder. Si quieren los Head & Chonder de hombre, también están entrando por aquí en la promoción, ¿ok? Aquí, miren, estos también. O si quisieran llevarse los pantenes, también entran los pantenes en la promoción, ¿ok? Déjenme les voy a mostrar por acá para que ustedes vean que también entran los pantenes. Miren, aquí están los Herbal Essence para que vean que están a 2 por 12. No les mostré, está vigente hasta el día 23. Y les voy a mostrar por acá también, este, que están los pantenes. ¿Ok? Ustedes deciden cuáles se quieren llevar. Pues para que les quede, ustedes deciden, ¿no? Cómo les queda mucho mejor su oferta, tal vez tengan algún cupón solamente que aplique para pantenes, etc. ¿No? Entonces, ¿qué más les iba a decir? Algo más les iba a decir, pero bueno. Mientras, vénganse. Vámonos por los demás productos que nos vamos a estar llevando por acá. Para que ustedes vean si es que les gusta esta oferta. También quiero decirles que algunos cupones, este, los pueden utilizar digitales o si quieren entregarlos de papel. Todavía pasan sin ningún problema, ¿ok? También en esta oferta nos está calificando lo que es el papel Charmin. Entonces, ustedes quieren llevarse papel Charmin. Tiene precio de $14.99, pero son los rollos grandototes. Miren, son los paquetes grandototes. Entonces, aquí ustedes deciden. También están entrando los tiepods, ¿ok? Como ustedes pueden ver. Y bueno, aquí yo creo que voy a agregar, va a ser un tiepod de estos. Porque se me olvidó traer mis cupones impresos y traigo, pero también es para tiepods. Así que bueno, pues voy a agregar un tiepod con el precio de $5.49. Así que aquí llevamos $5.49, perdón. Tenemos $17.49, baja el volumen. $17.49 por esa compra, ¿ok? Vamos a estar agregando también por aquí. Vamos a ver si encontramos las servilletas, las venditas bounty que todo mundo quiere. Ahí están, chicas. Ahí están las bounty. Nos vamos a llevar nuestros paquetes de bounty. Estos también están entrando en la oferta. Pero en esta ocasión tienen precio de $14.99. Estos son los paquetes más grandes, ¿ok? Así que vamos a asegurarnos también de que estén escaneando al precio de $14.99. Porque luego no va a ser que chiquita la bolsearon. Y entonces sí quedemos mal con la oferta en pleno video. Ya saben que suele pasar con Gary, que se le va la chiva al monte. Y Gary es uno, pues ni modo, chicas. Ya saben. Luego se me va la chiva al monte y bien gacho, ¿no creen que? Ustedes creen que un poquito, ¿ok? Miren. Sí, están por $14.99. Vamos para que vean qué tan me los asentitos. Miren, ahí están. Ok, y los paquetes por último. Ahí están. $5.49, ¿sale? Entonces vamos a hacer nuestros cuentas por aquí para que ustedes vean. En un lugar donde no estorbemos. Para que vean, ¿sale? Entonces, vamos a ponerlos aquí en modo bien aquí, bien de romper las Bounty. Ok. Vamos a poner ahí unos productos que nos vamos a estar llevando en esta compra. La les va a encantar. Sinceramente yo siento que les va a encantar, ¿ok? Entonces, chéquense nada más. Tenemos $14.99 por las Bounty, ¿ok? Tenemos también más $12 de los Herbalessence, ¿ok? Más $5.49 del Type-Up. Un total de $32.48 por esta compra. Menos $6 off en la compra de $30. Menos $2 para el Bounty. Menos $4 para los Herbalessence. Menos $4 haciendo Glitch. Menos $1 para el Chai Pot. Menos $1 para el Bounty, cupón manufacturero. Vamos a pagar solamente $14.48 por esta verguísima compra. Pero vamos a recibir el ICB de $10, quedando nuestra hermosa compra por solamente $4.48 toda esta compra. Dividido entre lo que son cuatro productos, $1.12. O si quieres ver que solamente estás pagando los $4 por las Bounty, sinceramente vale muchísimo la pena. Les voy a mostrar los cupones que vamos a estar utilizando por aquí para que ustedes vean, ¿ok? Ven un segundito. El $6 en $30, el de los Herbalessence para que ustedes vean, ¿sale? Venme en un segundo. Vamos a mostrarles los cupones que luego me van a decir, Gaby, los cupones. ¿Ok? Miren, ahí está el de Herbalessence, el cupón digital. Por acá está el cupón de $1 para el Chai Pot. Ahí está, miren, ni siquiera lo he enviado. Y vamos a voltear la Bounty para que vean. También ese código no me voy a dejar escanearlo. Espérenme tantito. Miren, ahí les muestro mis $6 off en la compra de $30. Déjenme, les voy a mostrar el de las Bounty. ¿Ok? Ahí está el de los cupones de las Bounty, el de las, ¿cómo se llama? ¿Cómo fue? Sí, Bounty. Las dos. Entonces vamos a pagar, como les dije, $14.48. Pero lo que voy a hacer es que yo voy a rolar puro SecRauts para no sacar dinero de mi bolsa por esta compra. Si acaso voy a sacar un dólar y algo. Así que, pues, vámonos, acompáñenme a pagar. Les voy a mostrar cómo vamos a estar pagando y vayan viendo cómo pagar en el self-checkout para que el cupón también del Herbalessence se haga glitch. Así que el cupón del Herbalessence, ese cupón vino en el P&D de julio. Déjenme, se los voy a mostrar. Entonces, mis chicas, ponganme muy bien atención a que cómo vamos a pagar en el self-checkout. Vamos a darle a nuestros proyectos. ¿Place? ¿Vayan? ¿Ok? Disculpen la media, ya saben que te traigo el chiquilringue también. Ahí está. Ok, voy a agregar las bounties ahora. Ok, ahí está. Entonces, no has colocado tu tarjeta, ¿ok? Le vas a poner finish and pay. Scan coupon now. Vas a escanear el coupon. Credit, $4. Lo vas a poner. Thank you. Scan coupon now. Le vas a dar clic donde dice el rechín. Le vas a dar clic donde dice el rechín. Retune, scan more items. Ahí, descontrol, que se me trabo la lengua. Vas a colocar tu número de teléfono o tu número de tarjeta. Ok? Y chequense, ¿ok? Dame un segundo. If you are finished scanning, please touch finish and pay. Ok, ahora sí viene finish and pay. Voy a utilizar mi 6 en 30 $13 Ahí está, mire Ahí está lo que voy a pagar de mi bolsa solamente Voy a pagar Entonces, bueno, miren, ahí está mi recibo Ahí están los productos de Herbalessence Está el Tide, el Bounty, ahí pueden ver, miren Solamente utilicé el cupón de $4 para Herbalessence Bounty Tide, ahí está haciendo Glitch Herbalessence 6 en 30 Rolé $13, ahí está el del Bounty $13 con 6 centavos Me tocó pagar $1.42 por esta compra Pero me regresaron $1.10 en Necroft Así que excelente compra Como les dije, $1.12 O si quieres ver que solamente estás pagando $4 Por tus Mega Bounty Sinceramente yo siento que vale la pena Así que espero que les haya gustado el video Recuerden que hay más opciones que ustedes pueden estar realizando Aquí obviamente acomodense a lo que sus cupones Les ayude a bajar más sus cuentas Muchísimas, muchísimas gracias por habernos acompañado Si te gustó el video No se te olvide regalarnos una manita arriba Suscribirte y sin más que decir me despido Que sigas pasando feliz día Hasta luego